¡Oh! Isabel Pantoja ha sido traicionada. Y no por uno, sino por tres. Traicionada por el hombre que le había devuelto la sonrisa. Y traicionada por sus hijos, porque cuando regrese a España, la que se va a encontrar en Cantora es Morrocotuda. Sí, Colate la nominaba la semana pasada porque Isabel lo pidió, pero esta semana no. No, el apoyo que ha tenido de la audiencia, al salvarla de la nominación el martes, le ha servido de revulsivo a Isabel. Y está más animada que nunca, cantando, bailando, divirtiéndose. Eso sí, sigue sin hacer las pruebas, pero no pasa nada. Ella está para arriba. Pero esta vez, Colate ya no la nomina porque ella lo haya pedido. No, Colate la nomina porque está de ella hasta el último pelo del cogote y porque, como dijo ayer Isabel, quiere que se largue. Isabel tuvo un ataque de celos, porque se ha dado cuenta de que lo que realmente le pasa a Colate es que ha encontrado a otra mujer en la que fijarse. Y esa no es otra que Mónica Hoyos, la que se va a liar en Cayo Paloma cuando Isabel vea que Colate ya no es el hombre por el que tiene que beber los vientos. ¿Qué le pasa con sus hijos? Pues que sus hijos están a la gresca. No se hablan, no se quieren ni ver. Quico Rivera ha tomado la decisión de que Anet, expulsada la semana pasada, está sangrando a su hermana. Y no tiene otra manera de demostrarlo que soltando el boom de la noche. Relaciones sexuales, lésbicas, en Pantoja, en el sillón, en Cantora, perdón, en el sillón y a escondidas de Isabel. Dos amigas de Anet fueron a una fiesta de Navidad, en Cantora, y no se les ocurrió otra cosa, nada más que mantener relaciones sexuales allí. Quico lo vio, y me sorprende mucho que siendo Quico Rivera, no hiciera nada más que quejarse. Pues ayer lo cascó, se quedó tan a gusto, dijo que su hermana era igual que Anet, que se quedaran las dos juntas, y su madre, y su madre aguantando traya en la isla donde no la quiere nadie. Carlos Lozano, al palafito, por fin, por fin, y volvemos a tener nominada a Isabel, a Chelo, Violeta y Lidia, calentita las nominaciones de esta semana. Pero yo, como dijo ayer Carlos Lozano, y no le puedo quitar razón, voy a hacer un Pantoja y me piro. Gracias. Gracias.